En este tiempo, de lo que se habla mucho, e incluso se ha llegado a satanizar más de una vez, se habla mucho del cambio climático, pero muchos se olvidan de la variabilidad climática. Es un tema que yo quería mencionar para que podamos de alguna manera entender. Existe una variabilidad climática natural de nuestro país que ocurre cada 15 o 18 años, en donde, por las condiciones atmosféricas y por la topografía propia de nuestro país y nuestra región, tenemos épocas de aguas altas, o sea, buenas lluvias, y otros momentos con precipitaciones deficitarias. Normalmente, si uno se remonta a los datos, en los años 60, 70, fue una época donde las lluvias no fueron muy buenas, fueron bastante deficitarias. En los años 80, 90, ustedes recordarán, tuvimos importantes inundaciones, incluso Pilar, que en su momento fue evacuada en este mismo lugar, estuvo con un problema en el año 82, 83. El siguiente periodo de 15, 18 años, nuevamente, aguas bajas, y ahora estamos entrando en un periodo en donde deberíamos estar ya con aguas altas. Un detalle, no menor, repitiendo más a eso, es que si nosotros consideramos un evento que hasta el año 82, 83, y que empezó a ser estudiado en el 94, 97, 98 como tal, que es el evento del niño, es importante hacer una correlación debido a que si coinciden algunos de esos eventos con esa situación de mejores condiciones de precipitación o déficit de lluvia, tiene un impacto bastante interesante. Por eso es importante recordar de que el evento del niño, o ENOS, como se le conoce, o ENSO, dependiendo si es en inglés o en español, tiene dos características, o sea, son dos situaciones bastante diferentes. El niño es un evento que tiene una fase cálida y una fase fría. la fase cálida, que es el niño propiamente dicho, y la fase fría, que es denominada la niña. Eso genera condiciones totalmente diferentes, especialmente en nuestro país, cuando se genera una situación normal. Entonces, imagínense un evento del niño, cuando coincide con la época de buena lluvia, normalmente genera precipitaciones y genera inundaciones importantes. vayamos a un evento de la niña, que puede generar menos lluvia en época de lluvia, porque estamos hablando del periodo de septiembre a marzo, más o menos, que coincida con periodos normalmente secos, que son los que les había mencionado, de 15 a 18 años, normalmente ese impacto es mucho mayor. Lo mismo ocurre con la situación de la temperatura, cuando tenemos un evento de esa naturaleza, el evento del niño, normalmente los veranos y los inviernos que vienen posteriormente, son un poco más cálidos, sin embargo, cuando un evento de la niña, generalmente se presentan inviernos más fríos, con riesgo de heladas mayores. Eso por un lado, independientemente a esa situación, tenemos lo que en el mundo científico se habla del cambio climático, que es algo que se está detectando y que se va viendo y comparando, definitivamente para ver si esa situación de cambio efectivamente se da, porque una cosa es la variabilidad, reitero que en un periodo de tiempo, y el cambio implica un cambio de escenario para poder entenderlo de esa manera. Nuestro país no está libre de esa situación, somos un país sin muchas condiciones topográficas de altura, el promedio, el pico más alto no supera los 800 metros, es un cerro, el promedio es de 200 metros sobre el nivel del mar, la zona del Chaco sabemos que es totalmente diferente, o sea, son condiciones agroecológicas bastante peculiares. Aparte de eso, quería no olvidarme de mencionar que estamos en una zona de transición, somos un país subtropical, o sea, no somos ni templados ni tropicales, por lo tanto, tenemos las mismas características de ambas clasificaciones, tropical por un lado y subtropical, perdón, templado por el otro lado. Por eso tenemos heladas relativamente importantes. Entonces, un poco la idea de hacer esa introducción se refiere a esta situación. Nosotros estamos viendo, incluso con el señor ministro, cuando estuvo ya en la cartera, que se habían hecho, se hicieron trabajos importantes desde el punto de vista de la, para minimizar esa situación, y creo que el doctor Manuel Ferreira mostró unos mapas, esos son mapas que nosotros generamos dentro de lo que es un balance hídrico-agrícola que se corre en forma diaria, en donde en la región oriental, lastimosamente en la zona del Chaco recién lo vamos a hacer ahora, porque tenemos problemas de conseguir informaciones de los tipos de suelo, porque los análisis, perdón, las clasificaciones de suelo no son tan buenas en la región occidental, por lo tanto, lo estamos actualizando. Entonces, esa es una herramienta que desde el 2016 estamos teniendo, que lo hicimos con la idea de que las aseguradoras, las empresas aseguradoras, puedan utilizarlo como herramienta para poder, de esa manera, bajar un poco el costo de las primas, es una herramienta que utiliza datos meteorológicos diarios, tipos de suelo, no está dividido por departamentos, ni mucho menos, sino por tipos de suelo, cultivos, profundidades, raíces, toda la fenología y la característica del suelo. Con esa información lo que se hace es ir monitoreando la humedad de suelo a nivel diario, se actualiza cada 24 horas, y eso está disponible, es una herramienta libre, de acceso libre, está disponible en la página del Ministerio de Agricultura y en la página de la Dirección de Meteorología, donde pueden acceder sin ningún tipo de inconveniente. Reitero, ahora estamos en una fase 2.2, 2.0, perdón, para incorporar la región occidental y mejorar y aumentar la cantidad de fechas de siembra, porque hemos visto que en todo este tiempo eso ha ido cambiando bastante y lo que queremos es ir ajustando un poco a esos detalles. Básicamente es una herramienta que nos permite a nosotros conocer mejor el desarrollo del cultivo, incorporamos las variedades, son 13 cultivos en total, incluida pastura, y tenemos unos mapas de riesgos que toman todo lo referente a la vulnerabilidad de los cultivos y de la parte ganadera para poder generar esos mapas. Por otro lado, también, ya enfrentando esta situación que tenemos en el pronóstico para esta zafra, hay dos herramientas más que estamos utilizando, una se llama ASIS, que es el sistema de monitoreo para sequía, utilizando imágenes de satélites, utilizamos lo que se llama un satélite, el CHIRS, que nos permite cada 22 días ir monitoreando todo eso, también eso está disponible, y las mesas técnicas agroclimáticas, que son lugares de discusión donde participa la Dirección de Meteorología, el Ministerio de Agricultura, y a nivel de gobernaciones, municipalidades, técnicos y productores, para discutir de alguna manera las perspectivas para su zona, para su región, para que puedan tomar las mejores decisiones. Bueno, cerrando un poco lo que yo quería comentarles, la idea es de que les hablo un poco respecto a lo que se espera en los próximos meses. Justamente ayer salió un nuevo comunicado de la Organización Meteorológica Mundial, que es el organismo rector que genera este tipo de información, de vigilancia del clima, pero correlacionando siempre esa información con los centros mundiales, que son de Australia, Estados Unidos, Japón, Rusia, y la comunidad europea, donde se sigue teniendo como base el evento La Niña, que se va a estar instalando a partir del mes de septiembre-octubre, pero con una salvedad, de acuerdo a los modelos que se están manejando, ese evento va a estar considerado débil, y más allá de eso, eso genera una suerte de tranquilidad, por un lado, no un evento fuerte o moderado que podría generar inconvenientes. Hay un 80% de probabilidad que eso se dé, en este momento estamos en un estado neutral, les dije que el niño tiene dos eventos, la fase cálida y la fase fría, en este momento estamos en un estado neutral, por lo tanto, se espera que en los próximos meses se instale el evento La Niña en el Océano Pacífico, y eso genera normalmente menos lluvia en la época de lluvia. Los impactos que podemos esperar, nosotros tuvimos un niño atípico, porque normalmente un evento del niño, la fase cálida, debería generar más lluvia, en la época de lluvia, no tendríamos que haber tenido esos meses secos que hemos tenido en la zafra pasada, pero se comportó en nuestro país de una manera totalmente atípica, y eso también nos da pie a entender de que los eventos en sí no son todos iguales, tienen sus desviaciones. Entonces, la temperatura va a estar, lógicamente, por encima de los valores normales.